Estamos desde aquí, desde el speech estacionamiento donde se estaciona la gente A huevo, desde el camerino, ve, ahí está El Jaime Camil, uy, yo pensé que iba a tener camerinos de oro Vamos a ver si no lo agarramos en un mal momento Le toco o me vale madres, me vale madres y a huevo ¿Qué pasó, pinche Jaime Camil? ¿Qué pedo? Gracias por invitarme a pasar Yo pensaba que, ¿cómo es tu dios el escorpión dorado? Hace mucho que no te veía, hace mucho que no te veía sobrio Vamos a ver qué tiene Jaime Camil Primero, ah, mira, está viendo pornografía Ah, estás viendo a Salomón Ay, ja, pinche, no mames, güey ¿Por qué tanta cutis? No, no, es un edificio Este es de tu esposa, supón Claro, claro, yo no uso maquillaje No, entonces, este pinche cutis que ves es natural Ja, gay Oye, mira, no mames, no venía preparado Pero traigo un pinche challenge de este, de chavos Son 100 preguntas en 5 minutos Ah, pues está, cabrón Tú tienes que contestar lo que se te venga a la mente Lo primero que se te venga a la mente Ok, va Pasatiempo favorito Eh, este, que, que Tenga, que tenga buena suerte Motociclismo Eh, crece en el amor a primera vista No mames ¿Cuál es tu comida favorita? Eh, mexicana y japonesa Estación favorita del año Otoño Eh, ciudad, eh, favorita México y Los Ángeles Y nada más es una, no tengas pide Chinguele, no, no puedo contestar En exclusiva Odia a Brasil a pesar de que sus orígenes Y que escribe en portugués cada 5 minutos ¿Te gustaría tener un superpoder? Sí, a huevo ¿Cuál? Volar ¿Por qué? ¿A qué vas a volar? Tendría poca madre ¿Cómo que por qué? No tiene madre Un chinútil, güey No mames Si hay un asalto, ¿qué vas a hacer? ¿Salir volando? ¿A huevo? Uy, no mames Qué gran superhéroe Super Jaime Comida rápida favorita Lotería Lotería, qué pendejo El que está en la tercera El que está en el Farmer's Market de la tercera ¿Pero qué se come? Como si todo el mundo supiera Qué pendejo Tacos de chicharrón en salsa verde Taquitos y la chingada Uy, no se te olvida el inglés, mamón No ¿Viajarías al futuro o al pasado? No, al futuro, ¿no? ¿Por qué? Para ver la pinche Como soy medio freak de la tecnología Para ver todos los avanzas A ver si hay coches que vuelan A ver qué pedo A ver si podemos teletransportarnos A ver si ya podemos Que la pinche Nos pueden desintegrar Y luego integrarnos en otro pinche lugar ¿Cómo se llama eso? Teletransportación A huevo ¿Tienes hermana? Sí ¿Cuál es tu teléfono? Ahí pasó Esto está aquí, güey El secreto más grande que tienes No tengo, güey Soy un libro abierto ¿Perros o gatos? Perros, mil veces ¿Prefieres ahorrar o gastar? Gastar ¿Tocas algún instrumento? No ¿Equipo favorito? LFC ¿Bailar o cantar? Los dos ¿Playa o bosque? No, me quise a cantar ¿Playa o bosque? Playa ¿Con pellejo o sin pellejo? Sin pellejo ¿Te has besado con alguien del mismo sexo? Sí, claro Con José Ron en Los exitosos Pérez ¿Pelucho en el estuche o cabeza de foca? No nos asqueamos, ¿eh? Ah, no ¿Ya se perdieron el asco? Sí, no hubo pedo ¿Lo que más te gusta de tu cuerpo? Pues me caigo muy bien, me caigo muy bien, güey O sea, no tengo pedo ¿Actor favorito? No, qué difícil, güey, no sé ¿Qué es lo que más te gusta de una persona? Ay, la pinche inteligencia, cabrón Que se pueda platicar, que se pueda platicar ¿Tu grupo musical favorito? Me gusta mucho Bruno Mars ¿Messi o Cristiano? Cristiano Descríbete en una palabra Qué chingonazo Dos palabras En exclusiva, no se ve contar el pinche Jaime Cabrón ¿Cuál es tu idioma favorito? Español, güey, ese es mi idioma ¿A qué edad perdiste la virginidad? 15, puede ser No recuerdo Solo recuerdo que estaba muy solo Bebida favorita Ay, ¿sabes cuál es últimamente? Las Pelegrino Que son como de mandarina y de naranja y la chingada ¿Qué más te gusta y te apasiona? Lo que más me gusta y me apasiona Mi puta, mi familia, güey Ya no te voy a interrumpir para que pueda Gracias Ya no te voy a interrumpir nada Y así ya puedes cumplir el reto Cinco minutos Mi familia, mis hijos, mi trabajo también ¿Tienes tu ejemplo a seguir? El escorpión dorado Sueño frustrado Puta madre, no, no, nada Genero musical favorito Te digo la verdad, güey No es que quiera quedar bien Me vale pito quedar bien con todo el mundo Pero me gustan mucho, muchos géneros musicales No puedo agarrar uno ¿Crees en Dios? Sí ¿Tu mayor miedo? Ah, qué puta Ya me dijiste ¿Nombre de tu mejor amigo? Ah, Andrés Crush Famosa ¿Cómo se llama? Ay, últimamente ya sé quién Marvel, ¿cómo se llama? Brie Larson Yes, Brie Larson En exclusiva Jaime Gabriel piensa en ser infiel a su bella esposa ¿Has puesto el cuerno? No, nunca Ay, justo culposo Madres Los, eh, los, eh, los, eh, los, eh, los, eh, los, eh, los doritos, los morados Zombies o vampiros Zombies Premio que quisieras ganar Puta, pues todo, ¿no? Ahorita como estamos en CBS, bro, pues el Emmy Mostaza o mayonesa Mayonesa Llama McCormick Porque, ay, perdón Hellman's, Hellman's ¿Te enojas fácilmente? A veces sí ¿Eres rencoroso? A veces sí ¿Qué te da más miedo? ¿Alien o fantasmas? Eh, fantasmas, güey ¿Los ángeles? Alien me encanta, soy fan de los aliens ¿Sí? Muy cabrón ¿Los ángeles o Acapulco? Eh, Los ángeles ¿Vegano o vegetariano? Ni uno, güey ¿Te harías alguna operación? No ¿Más? No, nunca me he hecho ¡Ay, por favor! ¡Chequele, puto! A ver, cheque, cheque Toca, toca ¿Pusiste chichis? No te hagas prender ¿Eres celoso? No, para nada ¿Eres una fobia? No ¿Te han frenzoneado? No, pues, ¿qué pasó? ¿Cambiarías de color de ojos? No ¿Serie favorita? Jane the Virgin ¿Te aventarías de paracaídas? Ya me meten Tengo 500 altos, güey ¿De qué sería tu próximo tatuaje? Ah, ya lo tengo perfecto De mi hijo Dibuja a un pinche chita A punto de atacar Que está bien piñata Al hijo le parece Pero está poca madre O sea, está muy pinche Pero muy chingón De esos pinches que están Tienen onda, ¿no? Exacto ¿Existe la suerte o el destino? No mames El de existe Existe una combinación De la suerte y destino De acuerdo Pero si no le chingas Y si no eres disciplinado Y si no trabajas No hay nada Eso no existe ¿Te arrepientes de algo? Nada ¿Mayores seguridad? Ay, mi postura a veces ¿Mayor lección de vida? Trabajar, güey Chingarle, trabajar Si no hay nada gratis Hay que trabajar y ser disciplinado ¿Qué te hace llorar? Cuando puedo pensar en algo Que le pueda pasar a mis hijos ¿Qué consideras raro en ti? Mis pinches brazos son muy largos Tengo brazos de orangután No me quedan sacos No me quedan camisas Nada ¿Olor favorito? Mira qué mamón Se manda hacer esas camisas No No es que no me las mande hacer Es que ni una me queda El manotas ¿Olor favorito? Lavanda ¿Sitio favorito de internet? Sitio favorito de internet Yugees Eh, YouTube ¿Qué es lo que más te irrita? ¿Te emputas? La pinche gente ojete La gente ojete, falsa ¿Cuál es el libro que marcó tu vida? La Biblia No, ninguno, güey Porque no, no, ninguno La neta Porque no leo Porque no leo tanto ¿De temas a la muerte? No ¿Postre favorito? Eh, cabrón, tres leches ¿Qué comprarías con un millón de dólares? Puta, la neta Te digo una mada Y no, igual no me crees Pero haría, haría muchas donaciones antes Me da, la única razón por la cual me emputa No ser pinche billonario Así como Más No, ojalá es la buena, güey Es, es, es Cuando veo esas cosas que puedes ayudar Me gustaría tener ese dinero en exceso Para poder ayudar Yo sé que no me va a querer nadie, cabrón Pero te juro que me gustaría mucho Es que eres un gran actor A huevo ¿Obra de teatro favorita? Wicked ¿Cuál es tu última mentira? Mi obra, mi obra favorita ¿Qué cambiarás de tu vida? Nada ¿Qué es lo que más te excita? Espérame, pendejo ¿Perdonarías una infidelidad? Ay, no sé, cabrón Depende, depende mucho, ¿no? Si el otro, güey, está más guapo No hay pedo Sí, pues no hay pedo Es como bien Está más culero Sí, te pasó, cabrón Pues aquí No, no sé ¿Qué preguntas más? No sé, güey ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? A mi yo de hace 10 años, güey Relájate, güey No te preocupes por tanta mamada Deja que el universo fluya Y todo va a salir bien No quieras controlar las cosas Todo se acomoda ¿Quién es la persona más importante de tu vida? Definitivamente mi esposa y mis hijos ¿Eres supersticioso? Sí Trabajo de mis sueños lo estoy haciendo Trabajo en la fábrica Trabajo En la fábrica No mames, güey Pincha televiso Artículo más raro de tu habitación Ay, ay, ay La pinche caminadora de mi esposa Emoji favorito El de la careta echando Su chorro, güey No, el de la gorrita No piensas que echándose una mota Bueno, es legal en California No hagas pedo, es legal aquí Ah, güey, sí, aquí no hay pedo Por eso tienes todo ese sembradío ahí ¿Te has roto un hueso? Sí, claro Si pudieras postularte para presidente lo harías Ni madre ¿Deporte favorito? ¿De ver o de practicar? De practicar El paddleboarding Pinche mamón, no mames ¿Cuál fue el mejor día de tu vida? El mejor día de mi vida fue cuando Cuando nació mi hija Elena, yo creo Y en exclusiva Su hijo Jaime No le importa en absoluto Porque la hija ya Se acaparó el mejor momento de su vida Tu mayor ¿Qué rato mi hijo? En el pinche A los 25 años ¿Cuál es? Un video de mi papá con el escorpión Hijo de su puta madre Dice Tu mayor defecto A veces la forma golpeada que tengo de hablar ¿Qué harías por amor? Todo, no mames Periodista de espectáculos que más odias ¿Qué? Periodista de espectáculos Hay varios, cabrón No, no es una pregunta que no puede ser Bueno No, 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 no No mames, cabrón Te tardaste como 45 minutos para siempre Oías con 100 pinches preguntas No mames Tienen que ser 20 o 30 Ese es el challenge de los chavos Yo no tengo la pinche culpa ¿En cuánto tiempo era? En 5 minutos No mames No valimos, pero bueno Bueno, chido de Jaime Cabil Lo van a poder ver en exclusiva En el pinche show más chingón Que se llama Nos cayó en la noche Conducido por Alex Montiel ¿Conoces ese güey? Ese sí me respeto a ese güey No mames Ese es mi pendejo Está bien cabrón ese güey No mames Cero, güey No lo conoces ¿La canción favorita de Alex Lora? Todas, güey La de O Güey, la que le acabo de decir El pendejo ¡Pelucho, no les tuches! Evítalo tú también Dale una segunda oportunidad Una, dos, tres ¡Pelucho, no les tuches! ¡Ah, mira, sí tiene la colección!